Quinta semana, texto 1. La alimentación en el antiguo Perú. Algunos principios que orientaban el accionar de las personas en la época prehispánicas las llevaron a generar diversas técnicas para mantener los alimentos en buen estado de conservación. Así garantizaban el abastecimiento de estos para beneficio de toda la población andina. Son destacables en la historia prehispánica algunas técnicas básicas para la conservación de los alimentos, como las siguientes. La refrigeración en los colcas, que eran ambientes acondicionados con piedras volcánicas, lo cual producía un ambiente frío, ideal para la conservación de diversos insumos. La deshidratación de la papa. Técnica que consiste en eliminar buena parte del agua que contiene la papa, con la finalidad de evitar la presencia de bacterias que aceleren su descomposición. En caso del chuño, este proceso dura unos 50 días. Durante ese tiempo, la papa es sometida a congelación en la noche y a una fuerte insolación en el día. El charqui. La palabra quechua charqui significa cecina en español y hace mención a la carne cortada en lonjas finas, sin grasas ni sangre, y expuesta por un periodo prolongado al sol. Esta es una deshidratación por calor. La salazón. Técnica que consiste en rellenar de sal el producto, con la finalidad de que absorba la humedad y así evitar el desarrollo de bacterias y otros organismos. De este modo, se mantienen en buen estado las carnes y los pescados, así como las frutas y otros vegetales. La fruta deshidratada es fruta fresca y natural, a la cual se le aplica un proceso de deshidratación o reducción de su contenido interno de agua, pero conservando todas las virtudes, propiedades y vitaminas de su estado original. Los procesos para deshidratar las frutas son diversos. Tenemos el secado natural al sol, que es una manera tradicional y popular de deshidratar las frutas u otros productos. También existe el secado por aire caliente, método que se emplea en la actualidad para deshidratar la fruta de manera industrial. Al reducir su contenido en agua, se produce una concentración de sus nutrientes y se eleva su valor calórico. Asimismo, las frutas secas son fuente abundante de potasio, calcio, hierro y provitamina A. También son ricas en minerales. El consumo de frutas deshidratadas se utiliza de diferentes maneras. Por ejemplo, como aperitivo entre horas, sobre todo como sustituto de las frutas frescas. Para la elaboración de ensaladas, en especial ciruelas, manzanas, plátanos y pasas. En la elaboración de postres. En el desayuno, para acompañar a los cereales, frutos rojos, manzana, piña, etc. Muchas veces el proceso de deshidratación de las frutas lo ponen en práctica las familias, ya que es rápido y sencillo. Solo tiene que lavarlas muy bien, cortarlas en láminas delgadas y, finalmente, colocarlas al sol a una temperatura y tiempo determinados. Semana 5. Texto 2. Las frutas deshidratadas. Texto 2. Las frutas deshidratadas.